Hola, buenas tardes. Estamos en el rancho San Lorenzo con el productor Javier Cuevas. Y nos gustaría, don Javier, que nos cuente cuál fue su principal problemática por la que acudió a nosotros y cómo vio el manejo que le dimos con los productos disingenuidos. Soy un productor nuevo de la RENX. Desconocíamos los problemas que tenía con las plantas, más que nada las hombuesas. Y pues, enseñándonos aquí, pues se nos vinieron muchas enfermedades. Una fue la mayor, fue la cenicilla, que tengo entendido que hay productores que hasta las han quitado, han desmantelado y barrechan las piernas. Y con nosotros acudimos con nuestro asesor, con la ingeniera aquí, y 50. Y al parecer hasta el día de hoy, después de 22 días, hicimos una limpieza. Fue lo primero que nos recomendó. Limpiamos chica, grande y todo. Hay de cuenta que quitamos todo. Toda la piña se fue poco a poco, poco a poco limpiando. Ahorita andamos, yo pienso que en un 3% se puede decir ya. Ya estamos en la cenicilla. Estamos con Emiliano Cuevas. Y él tenía un problema muy fuerte con el tema de cenicillas en la variedad mía. Y nos va a contar un poco la experiencia que vivió con el manejo de singenta. Estamos sacando aproximadamente 35 o 40 taras de jugo debido a la cenicilla. Y con los productos de singenta, logramos sacar ahorita en 6, 7 taras de jugo. Sí, hubo una disminución importante. Sí, mucha disminución y muy recomendado estos productos. ¿Recuerdas el manejo que dimos? Sí, metimos por primera vez el timorex y a los 8 días estamos aplicando constantemente baditzi. Estamos más o menos metiendo 1.5 litros de timorex por hectárea y 300 gramos de baditzi. ¿En qué gasto de agua lo tienes? El baditzi, un tambo por 300 mililitros y el timorex, 800 litros por hectárea. Listo, muchas gracias. La estrategia que implementamos aquí en Rancho San Lorenzo con don Javier Cuevas fue el establecimiento de un protocolo a base de Timorex Gold que nos ayuda justamente al control de estos patógenos y que nos ha ayudado a bajar las incidencias de la enfermedad. Y hoy por hoy podemos ver esta sanidad en frutos. Muchísimas gracias.